El Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos que la señora Presidenta inauguró en agosto del 2011 formalmente a través de un decreto y en febrero del 2012 lanza con el plan quinquenal aprobado para la ejecución de este programa y con mi designación como responsable de la coordinación ejecutiva tiene una implementación en 202 municipios de la República Argentina y 16 provincias y en Río Negro tenemos una ventaja competitiva. La ventaja competitiva en Río Negro tiene que ver con el Ministerio de Salud y tiene que ver con el que hoy es coordinador de políticas públicas de salud, el doctor Larrié que el cuyo distingo competitivo además de la idoneidad profesional como sanitarista y como médico veterinario dedicado a la salud pública, tiene que ver con entendernos desde hace aproximadamente 45 años y no tenemos 99, somos exagenarios los dos. De tal manera que nos conocemos desde nuestra adolescencia y no nos conocemos superficialmente, sabemos un poco para qué lado va el otro y para qué lado va el uno, lo que nos permite gestionar con una holgura y con una facilidad que resulta difícil en otros casos. Si a esto se suma la presencia de intendentes como la Intendenta General Coneza que acabamos de visitar o la calidad de los intendentes que están hoy en día aquí encabezados por el anfitrión, el Intendente de Fray Luis Beltrán, me parece que podemos ir por un camino interesante. El hecho de estos centros de salud animal llamarlos así también tiene otro significado. Se llama Clemente Oneli el de Coneza, se va a llamar Clemente Oneli el de aquí, el de Jacobazzi también y ojalá inauguremos decenas de centros de salud animal que no es simplemente el cartelito y el cortar la cinta, sino es un compromiso político y de gestión para la salud, como bien dice el Intendente, de una comunidad.